Música Estaba enseñando la pucha de la señora aquí en la calle ¿Y qué chingados? ¿Qué tiene esto? No puedo enseñar la pucha señora en la calle ¿Cómo no me voy a enseñar la pucha? Contra la ley Machistas, son unos machistas De los peor, opresores, patriarcado Los odio, hijos de la chingada No me grites En especial a ti, pinche loquito Yo soy, me llamo Carlito, ¿tú cómo te llamas? Carlitos Oiga, tú, Gerardo, ¿cómo te dijiste que te llamabas? Kichardo, señora, Alan Pichardo para servirle Alan Pichardo, ¿tú cómo te llamas? Carlitos Carlitos, detente aquí en la esquina que aquí me voy a bajar No voy a estar aquí mucho tiempo Señor, señor, está arrestado, ¿no entiendes? Dime por qué chingada, ¿en qué parte de la ley dice que no puedo enseñar la pucha en día público? En toda la parte, en la primera hoja dice No, enseñar la pucha en día público ¿Por qué dicen pucha para empezar? Dígalo como se dice, pendejos ¿Cómo se dice? No sabes cómo se dice ¿Quién es este? Está estúpido, está estúpido Ya sé que está estúpido, pero abróchate bien ahí A ver, yo te ayudo No, es que no se pega mucho porque mi esposa sí me huele perfume cuando otras muchachas se me acercan Sí, sí, güey Oye, si me sueltan aquí, yo te puedo ayudar en algunas cosas No, gracias, señora No, gracias, no, gracias Entonces no te ayudo ni verga Son unos pichis machistas de mierda, cabrón Ahí está un pendejo orinando, ¿por qué no lo paran? Sí, señora Paren ese pinche vagabundo hijo de la chingada Pero él está loquito, no es su culpa Adiós Pero tiene el pito de fuera, cabrón Ah, sí, es cierto, lo tiene como yo, así todo cochino y sucio Es que tengo una enfermedad en mi pipí ¿Qué? ¿Qué puto asco? ¿Por qué lo traes aquí? No, 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 no ¿Qué es eso? ¿No has pedido que te cambien de compañero? Bueno, señora, ya no ¿Ya qué? Ya no lo sé Ya no lo sé A pesar no me digas, señora, que yo creo que tú estás más viejo que yo, pendejo ¿Cuál sabe usted, señora? Que te valga verga Ay, no digas grosería Ya mejor, mire, mejor lléntese bien Y no hable porque la vamos a llevar a la patrulla, a la policía ¿Esta es la patrulla, estúpido? Sí, por eso también ¿Qué tan viejo estás, Carlito? La vamos a llevar No me digas así Pues estás bien, pendejo Ya no le digas así Ya no me digas así Sí tiene sentimientos Ahí está, como lo veo estúpido Pero sí le duele el corazoncito al estúpido este Ya bájate mejor Ok, aquí me bajo No, estúpido, como que se baje No, síguele A ver, pues dígame, señora ¿Por qué? Así que si no es mucha indiscreción ¿Por qué estaba enseñando su puchita? ¿Por qué estaba enseñando su esa? ¿Mi qué? Su esa Dilo, pendejo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Carlos? Esa cuiza que tiene ahí entre las piernas ¿Cómo se llama? Es la cuiza... Pírate, no, ¿qué dices? Pinches machistas, opresores No, pírate Todos los enfermos Dilo, cabrón, dilo No quiero ¿Cómo se llama? No quiero ¿Cómo se llama? Me va a pegar mi esposa Vagina No Se llama vagina No quiero Haz de cuenta que esta es mi vagina No quiero Mete la lengua No, no quiero ¡Méte la lengua! ¡Méte la lengua! ¡Méte la lengua! ¡Dile, dile que la meta! ¡Méte la lengua, Carlos! ¡No se esconde! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Ya lo metí! ¡Pichos machistas, cerdos, opresores! ¡Por culpa de usted! ¡Estamos como estamos, hijos de la chingada! ¡Magina, ya! ¡Magina! ¡Ya lo metí! ¡Ya lo metí! ¡Ya lo metí! ¡Magina! ¡Ya, ya! Deja de decir vagina, ya ¡Magina! ¡Ya, cállate! ¡Son una basura ustedes! ¡Son unos cerdos! Eres una basura, Carlitos ¡No, yo no soy basura! Sí, a mí, mi esposa y mi hijo me traigan como basura ¡Bienvenida a mi mundo, señora! Oye, a veces como basura porque sabe buena ¡Qué puto asco! En serio, o sea ¿Qué clase de policía son ustedes? De los mejores, señora De los mejores que hay Yo lo que quiero es bajarme aquí y ustedes lo que quieren es deshacerse de mí, ¿no? Porque ya me lo sé No, señora Tenemos que llevar allá para que la metan a la cárcel ¡No tienen que hacer eso! ¡No, no tienen que hacer eso! ¡No, no tienen que hacer eso, señora! ¡Pichardo, picha! Sí, ¿por qué no es tu trabajo? Dígame bien, pichardo, con che ¡Pichardo, con che! ¡Pichardo, con che! ¡Pichardo! 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 ¡No hablas así, pendejo! Yo hablo diferente Cágalos, Megma en serio, chicos No hay cosa que me cague Voy a hacer un video de 5 cosas que me cagan de la Megma Hago videos yo A ver, pero déle otra vez Creo que ya sé quién eres ¿A poco no saben quién soy? A ver, pero dé otra vez Ya me reconocieron Ya me van a soltar Yo soy su pinche diosa Galaxia, puto ¡Ay, no más! El chuponcito Sí, el payasito El chuponcito ¿No eres ese? No, soy Galaxia, pendejo Tu pinche diosa Ah, platanito Platanito, sí Platanito, tu culo, pendejo Te voy a meter el platanito Por ahí, pinche enfermo ¿Cómo que no saben quién soy? ¿Eso pilló usted? Las 5 cosas que me cagan ¡Ay, ya sé quién es! ¡Es buena ver tu morro! ¡Es buena ver tu morro! ¡Sí! ¿Es usted ese? ¡Eh, cómo están, perros! Oye, señora A ver, dígame la verdad ¿Por qué estaban enseñándome la pucha? La verdad es que me comí unas tachas Tachas y perico Y me dieron una nueva droga ¿Cómo se llama? Inyectada El crocodil ¡Ay! Muy bueno Llevo 3 días, chicos 3 días de fiesta O sea, tienen que entenderme A ver, cuénteme Voy a hacer un reporte Sobre esta droga que dijo La que es este El crocodil El cocodrilo ¿No quieres que yo maneje mejor? ¡Sí, maneja! Vamos a hacer esto ¿Qué? Usted maneja La vamos a dejar ahí Pero me va a enseñar Dónde están vendiendo esta droga El cocodrilo Ok De ahora en adelante Va a ser mi informante usted ¿Puedo tener micrófono y todo? Sí, papá ¿Qué trae en la bolsita que se le cayó? A ver, a Carlitos ¿Son dulcitos? Dile que me entregue mi bolsita Dile que me dé mi bolsita Carlitos Dile Dame mi puta bolsita ¿Qué es el cocodrilo? ¿Qué es el cocodrilo? ¡Ay! ¡No te va, Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos Augusto! ¡Carlos! ¡Hijo de su pichimadre! ¡No puede ser! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Atropellé al perrito Atropellé al perrito ¡Hijo de la chingada! ¡Me dolió, verdad! ¿Qué pasó? Me atropellaste Me lastimaste en la pierna ¿Y el perro cómo está? El perro está bien ¿Está bien? ¿Por qué está bien? ¡Ay, chicos! ¡Qué susto! Yo también pensé que lo habíamos matado ¡Ay, chicos! ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos espectadores Muchas gracias por ver nuestro capítulo de hoy Los, este... Los quinceles que pasen a darle like ¡Aplausos a la polinesia! ¡No, eso no somos nosotros! ¡Ah, eso no somos nosotros! ¡Nosotros somos los polinesios! ¡Dalele me gusta al video! ¡Y compártelo con sus mejores amigos! ¡Con todas las personas que quieran! ¡Como Pichardo y yo que somos amigos! ¡Es estúpido! ¡No, pírate! ¡Somos amigos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!